Para probar el cable de corriente del alternador, pondremos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Conectamos la punta roja al positivo de batería y la punta negra al tornillo de corriente del alternador, de esta forma. Al dar arranque debemos de ver en nuestro multímetro menos de un voltio. Si ves más de un voltio vas a limpiar poste y terminal bien limpio, aprietas bien, vuelves a dar arranque. Si sigues viendo más de un voltio vas a cambiar el cable positivo de la batería. Vamos a dar arranque a ver cuánto nos marca. Bueno, dimos arranque y estamos viendo mucho menos de un voltio. Nuestro cable de corriente del alternador está bien. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.